Y a todos ustedes, efectivamente la semana pasada se trabajó con la fracción del PRD y hoy agradezco la invitación a la diputada Janet y de nuestro presidente, además diputado pero presidente del partido Raúl, en donde se discutía diferentes derechos de cuarta generación y uno de los derechos de cuarta generación es efectivamente visibilizar el tema de los animales, de los animales o las mascotas o los animales de compañía como ya bien lo hemos mencionado y en esta reunión y en esta plenaria que se hizo en la fracción del PRD se hablaba inclusive del Instituto de los Animales, me parece que en ese marco solicitamos estar aquí presentes con todas y con todos ustedes para decirles que los gobiernos PRDistas no solamente estamos haciendo iniciativas sino también estamos ya visibilizando y estamos practicando este derecho para los animales. En el caso de la delegación Iztapalapa quiero decirles que efectivamente como decía Elena que también agradezco a nuestra compañera porque además de ser miembro y dirigente de una fundación de animales pero sobre todo la compañía y la amistad que tengo con Elena donde construimos como diputada este programa de poder esterilizar a los animales. En ese momento hicimos dos mil esterilizaciones, ya como diputada, ya como delegada hicimos este programa de esterilización donde desde hace cinco meses encontramos que Iztapalapa existe un problema de sobrepoblación de animales en situación de calle y abandono, particularmente perros y gatos. Por ello desde el primer día de mi administración se lanzó un programa de esterilización masiva, gratuita, extendida y tempranamente. El programa Animalízate que consiste en ir a las colonias con más población a esterilizar ahí. A la fecha se han realizado más de tres mil como gobierno delegacional. Estadísticamente es difícil decirles cuántos cachorros dejaron de nacer con estos tres mil esterilizaciones pero tan solo imaginen que si de una pareja de perros y su descendencia se habla de siete años, que en siete años pueden tener 67 mil cachorros, es fácil darnos una idea de la cantidad de cachorros que estamos evitando terminen en la calle maltratados o sacrificados en algún antirrábico. Hoy los animales de compañía en Iztapalapa cuentan con dos opciones para que la población tenga oportunidad de proveer los servicios de salud a sus compañeros de vida, muchos de estos servicios son gratuitos, otros a bajo costo. Recordarán ustedes que también en fechas hace 20 días se inauguró la clínica veterinaria en el caso de la delegación Iztapalapa en la colonia Vicente Guerrero, en la unidad habitacional Vicente Guerrero. Y en el caso de la delegación Iztapalapa cambiamos el antirrábico con el que se le llamaba o se denominaba a una clínica veterinaria donde la función fundamental es atender de manera permanente los fines de semana, sábados y domingos. Tenemos un gran calendario a lo largo de las diferentes colonias de la delegación, efectivamente donde contamos con el apoyo de la fundación y sobre todo con médicos jóvenes que van, veterinarios jóvenes que van alrededor de una jornada de esterilización en fin de semana, en sábado o domingo. Llegamos a tener la esterilización de 150 perros, por ejemplo, y gatos en un solo día. En un fin de semana, entre sábado y domingo, logramos estar entre 300 y 320 animales. Entonces, esta es la parte del compromiso de un gobierno delegacional, también de un gobierno perredista. Por ejemplo, se han dado en adopción, también estamos difundiendo y estamos motivando, como lo mencionaba esta perrita, es parte de las que recogimos en la calle, que se esterilizó y que hoy está, para que si todo, alguno de ustedes se anima, ya está esterilizado, no lo dice Elena, pero así hemos estado trabajando. Por ejemplo, se han dado en adopción a los animales de compañía en clínica veterinaria de la delegación en un total de 49 adopciones, 43 perros y 6 gatos. Se han registrado 834 animales de compañía, los cuales se distribuyen de la siguiente manera, 11 aves, 715 caninos, 94 felinos, un conejo, dos reptiles, cinco roedores y una tarántula. Hacemos también este trabajo, quiero decirles que estaremos firmando este viernes con Locatel, el registro de las mascotas, vamos a hacer una gran campaña en la delegación Iztapalapa para que todos inscriban sus mascotas, para que podamos tener un registro y efectivamente de esta manera podamos ir evitando que los animales de compañía se puedan soltar o se puedan convertir en animales callejeros. Las colonias que se han registrado más animales de compañía son cinco. Lomas de la Estrella, le sigue Escuadrón 201, San Andrés de Tepilco, San Juan Jalpa y Paseos del Churubusco. Además, se abrirán espacios públicos para la promoción de la adopción de animales sin hogar, dando facilidades a asociaciones para la realización de ferias y festivales para la promoción de la adopción. Vamos a promover también la adopción. Cada uno de estos animalitos cumplirán el protocolo básico de ir sanos, vacunados, desparasitados y esterilizados. Les informo que en esta invitación que nos hicieron las fundaciones, quiero agradecerles en el caso de las fundaciones que me invitaron y acepté la invitación de varias asociaciones, defensoras de animales de compañía como Ángeles Abandonados, como Gente por la Defensa de Animales, el Frente Ciudadano Pro Derechos Animales, el Centro de Adopción y Rescate Animal y de protectoras independientes para entregar la propuesta que en materia de animales de compañía quede plasmada en la constitución de la Ciudad de México. Me parece que son de los temas que estaremos tratando en el nuevo constituyente y estamos haciendo la propuesta. Como mencionaba Elena, son tres puntos, si bien muy sencillos, pero fundamentales para la protección de los animales. Estos puntos, uno de ellos es que los animales no tengan el estatus de propiedad, sino que estén bajo la protección del ser humano. Cuando hablamos de la protección, significa el cuidado, por lo tanto no pueden ser maltratados, no son propiedad de nadie, sino somos nosotros los protectores, los responsables de proteger al animal de compañía. El segundo punto deja claro que todos los ciudadanos tienen derecho al trabajo, pero lícito, por lo que la venta de animales provenientes de criaderos clandestinos es un delito. Ese es otro de los temas que estaremos tratando en la propuesta para el constituyente. Y finalmente, que cuando por la venta de animales exista sobrepoblación de una especie, esta se suspenderá hasta no tener el control de la misma. Son tres propuestas que están haciendo las organizaciones en defensa de los animales y el cual yo le quiero pedir también aquí a nuestra diputada Yaneth Hernández, a nuestro presidente del partido, a nuestro compañero Raúl Flores, que puedan apoyar estas propuestas, que se puedan estar llevando a cabo también como partido de la Revolución Democrática a este constituyente, Raúl. Por eso te vamos a hacer entrega de la carta que entregan las diferentes organizaciones. Y sobre todo, invito a todos los delegados, sin importar el partido político al que pertenezcan o a los órganos legislativos y políticos de la Ciudad de México y a la sociedad civil, trabajemos por alcanzar esta meta. Quiero decirles que hoy estamos aquí en la Asamblea Legislativa, seguramente me verán también llevando la propuesta íntegra al jefe de gobierno para que en el grupo de asesores que se instaló para construir la nueva constitución de la Ciudad de México pueda estar integrada este planteamiento de las organizaciones en defensa. Los convoco a animalizar la ciudad con campañas masivas y gratuitas de esterilización y ser ejemplo para que en otros estados del país hagan lo que hoy hacemos en la Iztapalapa. Se lo debemos a los animales por tanta crueldad y maltrato que históricamente les hemos infringido en esta ciudad y en el país. Por eso quiero decirles que nuestra campaña seguirá en pie, hay un compromiso para seguir manejando el Animalízate. Invito también a todos los jefes delegacionales que empecemos a determinar un presupuesto específico para los animales de compañía y nos aboquemos a hacer campañas de esterilización. Ahí está Lucas pidiéndoselo también a todos ustedes. Lucas, ven. Muchas gracias. Gracias. Raúl. Nos da un pergullo. Hacemos la acusa de la recepción y le vamos a pasar la palabra a nuestra compañera diputada Janet Hernández Otero. Por favor. Gracias diputado.